Música Vamos a olvidarnos de las penas, yo les voy a dar la solución Que sigan bailando cumbia buena, porque les alegre el corazón Música Yo soy el ruedo tupicalero, yo soy el ruedo tupicalero, yo solo quiero verlos bailar Yo soy el ruedo tupicalero, yo solo quiero verlos bailar Música